La cárcel de Alcatraz quedó ubicada en California y funcionó desde el año 1934 hasta el año 1963. Esta prisión fue hogar de los criminales más peligrosos de Estados Unidos y se la conoce como una de las cárceles más legendarias del mundo. En este vídeo te voy a contar siete cosas que probablemente no sabías de la cárcel de Alcatraz y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal. Un total de 36 reclusos se intentaron escapar de la cárcel de Alcatraz pero 23 de ellos fueron capturados, 6 fueron asesinados a tiros, 2 se ahogaron y los 5 restantes desaparecieron. Se presume que se ahogaron ya que encontraron sus posesiones flotando en la bahía de San Francisco pero sus cuerpos nunca se recuperaron. Esto llevó a que algunos especularan que el escape de estos 5 reclusos fue exitoso. A pesar de que muchos dudaran de que los reclusos pudieran escaparse de la cárcel nadando hasta el continente ya que el agua de la bahía es helada, Sean Paul Scott lo logró en 1962. El hombre dobló los barrotes de la cocina y nadó hasta el puente Golden Gate, pero la policía lo descubrió inconsciente en estado de shock hipotérmico, por lo tanto tuvo que volver a la cárcel. A pesar de que los presos de esta mítica cárcel no tuvieron contacto con mujeres durante más de 20 años, ya que no había prisioneras ni guardias mujeres, en la isla había mujeres y niños. Los guardias de la prisión vivían con sus familias allí. Se estima que 300 personas componían la población civil de la isla. Antes de ser una cárcel, la isla de Alcatraz era el hogar de grandes colonias de pelícanos marrones. Por eso, cuando el teniente español Juan Manuel de Ayala cruzó el puente Golden Gate en 1775, bautizó la formación rocosa como la isla de los alcatraces, que significa la isla de los pelícanos. Antes de seguir y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdes de ningún vídeo de Californiando. Se dice que la cárcel de Alcatraz es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Muchos visitantes y trabajadores del lugar afirman escuchar gritos y llantos. Dicen que el lugar con mayor actividad paranormal de la cárcel es la celda 14D, que era una celda de castigo. En 1940, uno de los reclusos murió en el lugar y dicen que su espíritu sigue allí. Luego de ser una de las cárceles más emblemáticas del mundo, en 1969, un grupo de casi 100 activistas nativos americanos ocuparon la isla. A pesar de que su estadía no duró mucho tiempo, todavía se pueden ver algunos grafitis que pintaron los manifestantes. Si bien Alcatraz no era un hotel all-inclusive, era una de las cárceles más atractivas de la época. Se servía buena comida para que no haya disturbios, había celdas individuales y beneficios para los prisioneros que tuvieran buena conducta, tales como acceso a una biblioteca con 15.000 libros y suscripciones a revistas. Por este motivo, varios reclusos pidieron el traslado a Alcatraz. Esto fue Californiando, contándote 7 cosas que probablemente no sabías de la cárcel de Alcatraz. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo y si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, así no te perdés de ningún video de Californiando. Por lo pronto, nos vemos la próxima semana. Chau chau. Chau.